Y nos vamos a ir en directo con nuestra unidad móvil, Marvin García nos da información acerca de las acciones que tienen previstas Cuerpo de Bomberos Voluntarios ante la Semana Santa. Así es que vamos de inmediato contigo Marvin, muy buenos días, adelante con tu reporte. Buenos días compañeros, amigos televidentes, en alerta máxima se declaran los bomberos voluntarios ante cualquier emergencia que se registre desde este lunes santo hasta el 5 de abril, lunes de Pascua. Esto también, sus elementos de hombres serranos, así como salvavidas en las diferentes playas y bañarios del país. Y qué decir sobre las emergencias que se puedan registrar en carreteras y sitios turísticos. Está con nosotros el oficial Víctor Gómez para que nos pueda comentar en torno a todo este trabajo. Muy buenos días, déjenme comentarle que Bomberos Voluntarios hemos implementado 148 puestos de auxilio en diferentes puntos del país. Esto por las personas que salen a veranear o van a sus lugares de origen a visitar a familiares. Además, recomendamos a las personas que visitan playas y bañarios tomar las precauciones debidas. Entonces, nosotros como institución de prevención tenemos ya hombres ranas y salvavidas en diferentes puntos para poder ayudar a las personas en su momento dado. Oficial, algo que llama la atención, personas ahogadas, esto por no tomar las recomendaciones. ¿Cuáles podrían darles ustedes como bomberos voluntarios? En efecto, recomendamos a las personas que no saben nadar que por favor estén junto al área de vigilancia de los salvavidas. Que estén con sus familiares que sí sepan nadar para que les puedan ayudar en su momento dado. Además de ello, a las personas que ingieren bebidas alcohólicas, por favor no introducirse al agua. También es importante recomendar y recordar que al consumir los alimentos hay que esperar un momento prudencial, dígase dos horas, para que no les afecte a la hora de ingresar al agua. ¿Qué podemos mencionar ahora en las recomendaciones oficiales para todas aquellas personas que van a salir de su casa para dejar desconectados todos los electrodomésticos, así como también el gas? Claro que sí, recomendamos cerrar la llave principal del cilindro de gas propano, bajar la palanca de corriente eléctrica. Además de ello, es importante recomendar la casa a una persona de estera confianza, indicarle qué tiempo van a estar fuera de la misma y el lugar donde van a visitar, para que ellos sepan dónde están y qué tiempo van a estar ellos de visita y fuera de la casa. Además de ello, a las personas que tienen mascotas, dejarles agua y alimento para que no sufran de inanición. Muchísimas gracias oficial. Una serie de recomendaciones que han dado los bomberos voluntarios, tanto a las personas que van a salir a otro departamento del país. Hay que recordar que la pandemia continúa, hay que tomar sus precauciones, todos los protocolos necesarios para evitar que la misma se propague, y que surjan más casos de coronavirus después de esta semana mayor. A la información que nosotros tenemos a esta hora, Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias Marvin por hacernos estas recomendaciones por medio de bomberos voluntarios. Hay que tomarlas muy en cuenta y no dejarlas en saco roto para evitar complicaciones, sobre todo en esta Semana Santa. Vamos ahora con más noticias con Axel Cardón.